¡Ya se acerca! La revancha más esperada Los grandes jefes del jaripeo Juntos en un mismo escenario Plaza de Toros de Tenextepango Morelos En su Feria 2014 Rancho JR La ganadería más espectacular de Morelos La más espectacular primo Rancho JR Contra la palomilla más viajera de México La más viajera La no becerra hard de Pepe González ¡Ya se acerca! Las fieras descomunales en... Las fieras descomunales en la arena de fuego Rancho JR Hará simbrar el ruedo Agosto 2 del 2014 2 de agosto ¡Ya se acerca! Plaza de Toros de Tenextepango Morelos Rancho JR La más espectacular primo